Por más de 20 años, el sol de las estrellas sobre el Valle de Cuchel He sido testigo de los momentos más épicos, de los días más alegres y de las noches más mágicas Aquí muchos han encontrado su identidad, su propósito, la inspiración para atreverse La respuesta a todas sus preguntas o quizás nuevas preguntas Nunca sabemos si una primera vez será la última Pero es aquí donde se ha hecho historias miles de veces con la primera vez de alguien Una primera escapada, un primer encuentro, un primer beso La primera vez experimentando una maldita y dulce nota que no había sentido antes Disfrutándolo lo más que pueda, porque sabes que es la primera, pero no sabes si será la última La primera vez viendo tu artista favorito en vivo Cantando y bailando Por primera vez tu canción favorita En un lugar donde se han presentado las mujeres, icónicos, artistas Bandas legendarias de todas partes del mundo Míticos personajes que no sabes si algún día volverás a ver Para ellos también hubo una primera vez aquí Una primera vez cantando y haciendo magia en el Valle de Cuchel Una primera vez frente a usted Me huele la cabeza Se me hace tan increíble ver la lista legendaria que durante más de 20 años Se han presentado en este lugar Pero lo más increíble es que de tantas y tantos Nunca antes hubo uno como yo Hoy es la primera vez que muchos me van a ver Hoy es la primera vez que yo los veo a usted Hoy es la primera vez que un Benito Cierra una de esas noches épicas Para la lucha Y yo solo sueño y deseo que ustedes puedan disfrutarla Que puedan vivirla Sentirla Porque sabemos que es la primera Pero no sabemos si será la última ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!